El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacer un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Vamos a recordar a nuestros maestros de la política dominicana, a esos hombres que son los responsables del proceso democrático, es decir, de enseñar política a las generaciones de ese entonces y a los que todavía hoy existimos. Y recordamos a los maestros como Joaquín Balaguer, ese patriota de la república, o a Juan Bosch, ese otro patriota de la república, y a todos los que han sido presidentes en nuestra epopeya histórica reciente, después de aquel 20 de diciembre de 1962, cuando surgió el voto popular mayoritario de entonces, que se eligió a Juan Bosch presidente. Hoy, familia dominicana, ¿por qué recordamos a esos maestros? Porque esos maestros de la política dominicana nos enseñaron a los que estábamos al lado del patriota Balaguer o del patriota Bosch, nos enseñaron a ser políticos, a aprender política. ¿Y qué ha pasado? Por ejemplo, el patriota Juan Bosch fundó, responsable de esa transición a la vida democrática, el PRD, que fue fundado en el 1939 en la barra Cuba. Y en el 62, ese líder desconocido en aquel entonces, el pueblo lo elige con la mayoría de los votos, presidente de la república. Es verdad que lo derrocaron en los siete meses. También ese líder, que fue fundador de ese PRD, se fue en el 1973 y fundó al Partido de la Liberación Dominicana bajo los alegatos de que dejaba el PRD porque era una fábrica de comerciantes de la política y de corruptos, decía él en aquel entonces. Y fundó a ese PLD donde exigió un círculo de estudio, la enseñanza de la ética de la moral, de los principios y de los valores, la honestidad en los círculos de estudio. ¿Y quiénes fueron esos alumnos de ese 1973 que fundó el PLD? Y estaba el corrupto y abusador y cobarde de Leonel Fernández. Lo encabezaba. También estaba Danilo Medina y muchos otros. Y cambiaron desde que llegaron al poder, precisamente con el apoyo de ese patriota, Joaquín Medaguer. El 16 de agosto de 1996 llegó Fernández pobre, muy pobre, como llegaron todos estos peledeístas hoy con la dinastía fuerza del pueblo que más de lo mismo y que lo cambiaron. Por el robo al dinero de nuestros impuestos, muchos de ellos, es decir, por la corrupción, como la que estableció Fernández. La corrupción de Estado y el narcotráfico de Estado durante 12 años. Y desde que llegó el poder, se apoderaron de todos los poderes. ¿Y qué ha pasado? Y los 8 años de Danilo Medina, ¿y qué ha pasado? No aprendieron. De ese patriota de Juan Bosch que hizo tantos esfuerzos por crear líderes honestos para las preseites y futuras generaciones, decía. Se convirtieron en verdaderos ladronazos de 20 años. Muchos de ellos. ¿Y hoy qué hacen? Ese pueblo dominicano que lo ha rechazado, que lo ha derrotado por quinta vez, ¿qué hizo Don Juan? ¿Qué hizo el patriota Balaguer? Decía que a los gobiernos debía quedarle 100 días cuando surgían de nuevo o se reelegían. Ahora vemos en esta época histórica de hoy como Leónel Fernández Reyes sale hablando y diciendo que la oposición que ellos representan representan a todo el pueblo, olvidándose que hace menos de tres meses el pueblo dominicano. El pueblo dominicano en mayoría no solamente reeligió a nuestro presidente y líder el grado Luis E. Sino que le dio todos los poderes, el poder legislativo mayoritario, la comunidad municipal mayoritaria. Así lo decidieron los votos que derrotaron por quinta vez a ese PLD de 20 años que fue presidente Leónel Fernández, los ocho años de Danilo Medina, es decir, 12 y 8 años. ¿Y qué hacen ahora? Ahora estos hombres equivocados que nosotros aquí en Aeromundo defendemos la opinión de cada dominicano, no importa su color, incluyendo la del corrupto, abusador y cobardes de Leónel Fernández. Tienen derecho a expresar lo que quieran en democracia y en libertad. Pero lo que no tienen derecho es desvalorizar la enseñanza que le enseñó al maestro Juan Bosch que le dijo cuando se llega al poder nuevamente y uno se convierte en oposición, tiene que darle su espacio a los elegidos porque la voz del pueblo es la que rechaza. Ellos han sido rechazados nuevamente por quinta vez. Ahora dicen que la voz de la oposición se hará sentir todos los días. Ahora, porque no soporta que un presidente reelegido, honesto, como no fueron ellos, le dice al pueblo dominicano lo que va a continuar haciendo en favor del fortalecimiento institucional de la República Dominicana, en favor de buscar la alternativa de solución al mejoramiento de la calidad de vida de todos los dominicanos, de todos los pueblores, a estos equivocados, derrotados opositores, hay que decirle que vuelvan a recordar las enseñanzas del patriota Juan Bosch porque de lo contrario seguirán recibiendo esa derrota, esa derrota que debe enseñarle a revisar los errores que hoy vuelven a cometer olvidándose que este pueblo dominicano tiene buena memoria, esa derrota ha sido posible porque el pueblo dominicano no acepta ese comportamiento de opositores irresponsables, corruptos, abusadores y cobardes como lo que representó durante los 20 años Leónel Fernández como presidente del Partido de la Liberación Dominicana y ahora con la dinastía fuerza del pueblo la democracia dominicana necesita de opositores sí, de opositores derrotados necesitamos ¿para qué? para que siempre pueda haber una opinión distinta a nosotros lo que defendemos a este gobierno a nuestro partido revolucionario moderno a nuestro presidente esa es la vida democrática de una nación que respete a los contrarios a los adversarios o a los enemigos políticos pero Leónel Fernández Reina cree que este país no tiene su pueblo en memoria porque lo que él debería estar es pidiendo perdón por el robo de 20 años él debería estar pidiendo perdón por esa corrupción que fabricaron que ejercieron y que hoy andan una cantidad de multimillonarios hecho con el dinero del ejercicio de la función pública cuando llegaron al poder eran pobres pero también tienen que pedir perdón por ejemplo Fernández porque se considera que es un dominicano que no quiere que pagar la luz que fue un glode no la pagaba cuando llegamos al poder el 16 de agosto del 2020 debía 90 millones de pesos en el sur hoy debe 85.3 millones que pague la luz que cumpla con su deber que le rinda cuenta a este pueblo dominicano que está cansado de ladronazos y por eso apoyado la lucha contra la corrupción la transparencia el ejercicio de la ética electoral de principios y de valores y los que se equivoquen nuestro gobierno tienen que recibir la misma sanción de la ley es decir que no se le puede tolerar corrupción hay régimen de consecuencia en esta administración reelegida de nuestro presidente honrado Luis Abinader todo este comentario lo hacemos cuando vemos a estos opositores derrotados perturbados todavía cuando deberían estar revisando esa posición reiterativa por quinta vez de un pueblo que lo ha rechazado y deben revisar qué es lo que está pasando para no continuar cometiendo los errores que hoy exhiben familia dominicana aquí en Aeromundo siempre te hemos dicho porque te hablamos con esa claridad que no somos imparciales pero si somos veraces que aquí le decimos al país político y te decimos a ti familia dominicana que este es nuestro presidente que este es nuestro gobierno y que este es nuestro partido revolucionario moderno pero para para que para ejercer bien la función pública para que se produzca la lucha contra la corrupción pública y privada que no se tolere y que también seremos los primeros en denunciarla así crecemos en democracia y en libertad pero no con un saco de odio ni de rencores ni de resentimiento porque un pueblo dominicano en mayoría lo ha derrotado a estos opositores corruptos muchos de ellos por quinta vez reflexionemos familia dominicana y dentro de un momento te vamos a presentar a un personaje de la semana que defiende la reforma constitucional a un uniconsulto olivo rodríguez huerta será nuevamente nuestro primer personaje de la semana uniconsulto 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 Gracias.